Pues me vienes a incorporar ahora a la pretemporada luego de esa baja a la convocatoria de selección, pero pues el ánimo no decae y ahora te enfocas en Monterrey. Sí, como dices, fui baja a la selección, pero ahorita ya estoy 100% enfocado en lo que es rayados, ya a meterme de lleno en lo que es la pretemporada y estar a la disposición del profe luego en el arranque del torneo. ¿Cómo has visto estos primeros momentos con el equipo de vuelta, ahora con Fernando Cris nuevamente, con los nuevos compañeros? ¿Cómo ves al grupo? Bien, la verdad que muy bien. Llegó Robert, que ya lo conocía. A Johan todavía no lo he tratado mucho, pero estoy bien, contento con las incorporaciones mientras vengan a sumar. La verdad es que al equipo nos viene muy bien. Víctor, se vio mucha intensidad en el entrenamiento de hoy en el tema físico. Sí, 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 como cualquier pretemporada, pero bueno, es lo que tenemos que ponernos a punto para lo que va a ser el arranque del torneo y pues si toca, sí, lo que toque. ¿Qué tanto sirve, Víctor? No tuviste la oportunidad hace un año, recuerdo, estabas en Copa Oro. Hoy, por las circunstancias, sí estar acá, ¿cuál es el lado positivo que le ves? Pues la verdad que las cargas físicas, al final de cuentas, te ayudan bastante. Arranca el torneo y sientes esa fuerza, esa energía que te da. A mí, la verdad, hace un año justamente me costó porque estuve en Copa Oro y no jugué ni un solo minuto. Y como son los partidos muy seguidos, pues nomás entrenas poco y el partido, y al no tener minutos, pues físicamente no tienes exigencia que realmente debemos tener. Y al regresar para acá me costó un poquito y ahora estoy contento de poder estar haciendo la pretemporada acá. Oye, Víctor, ¿cómo ser fuerte mentalmente? ¿Con quién estás? ¿Su familia, amigos, tu pareja? ¿Cómo no caerse? Porque es un golpe duro estar concentrado y quedar fuera de un torneo tan importante. Y bien acabas de recordar hace un año ni un minuto y ahora acortado. Pareciera que mucha gente incluso lo ve injusto lo que te ha pasado. Pues son maneras de ver las cosas. La verdad que todo mi apoyo está acá en mi familia. La verdad que agradezco a Dios que mis papás, mis hermanas siempre están conmigo. En los buenos hay mucha gente y en las malas siempre están ellos y ahí es donde cae todo mi peso con ellos y siempre me están apoyando en cualquier momento. ¿No hay ningún pensamiento negativo tuyo por el tema del team y la selección, el que haya decidido esto? No, no, no. Son decisiones. Al final de cuentas, él toma la decisión. Por algo lo tomo yo. Si me toca volver a ir, voy a estar pronto a la decisión de la Porta Migrantu de la NX y no a estar en poco a lo que es como interés. Entonces ahora ves benéfico, ¿no? Estar desde los primeros momentos en la pretemporada para que sirva en el semestre futbolístico con dos torneos, la Lix Cup y la Liga de NX. Sí, la verdad que sí. Veo muy benéfico el estar acá para ponerme en forma, agarrar el ritmo que es lo que se viene a hacer en la pretemporada y estar listo a lo que se arranca el torneo y lo que dices de Lix Cup. Víctor, ¿qué tanto ha crecido el que llegó de Tijuana al que hoy está aquí por el torneo? Yo creo que he ido progresando. La verdad que me siento muy contento conmigo, con todos los que manajeron en el club y siento que va progresando. Pero tengo el techo muy alto y espero poder seguir avanzando y poder mejorar porque errores siempre va a haber. Margen de mejor hay mucho y espero ir de a poquito mejorando. Autocrítica tienes también porque tu talento por algo pasó, tal vez lo de Jimmy, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que ser muy autocrítico, ver en qué fallé y hacer lo que me toca a mí, lo que está en mis manos, mejorar y estar listo para cualquier otra convocatoria. Gracias.